¡Ey! 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 Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación A mí me da pena que la pobrechón Su mujer no quiere llevarlo por borrachón Va dejando en casa preparando el vinerón Mientras ella baila la cumbia sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Que baile, que baile, que baile sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Que baile, que baile, que baile sin chón Si es mejor ¡Ey! Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando a quien me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando a quien me venga a padrinar Que hace una impresión la mujer de chón Nada más que dice que ella va pero sin chón Que hace una impresión la mujer de chón Nada más que dice que ella va pero sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Que vaya la boda la mujer de chón Que baile, que baile, que baile sin chón Que vaya la moda la mujer de tu Que bailes, que bailes, que bailes de tu Que vaya la moda la mujer de tu